Hola, buenos días, buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a los participantes que ya se encuentran conectados. En cinco minutos más daremos inicio a nuestro webinar del día de hoy, Superflexibilidad, Camino de Agilidad Estratégica. Vamos a dar unos minutos más para que terminen de conectarse el resto de los participantes e iniciaremos a las seis en punto hora Barcelona y a las once en punto hora Ciudad de México. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. 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 Les saludo nuevamente. Buenos días, buenas tardes a nuestros participantes que ya se encuentran conectados. En dos minutos más daremos inicio a nuestro webinar del día de hoy, Superflexibilidad, Camino de Agilidad Estratégica. Vamos a dar este par de minutos para que terminen de conectarse el resto de los participantes. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Gracias. 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 Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este webinar del día de hoy. Mi nombre es Laura Niebla, gerente comercial de CEDEM. En unos momentos más daremos inicio a nuestro webinar del día de hoy, Superflexibilidad, Camino de Agilidad Estratégica, que es parte de la serie de webinars que CEDEM, en alianza con UNSET Business School, han estado transmitiendo semanalmente con el título El rol de dueño en tiempos de incertidumbre. Como siempre, tenemos algunos avisos iniciales para compartir con ustedes. Nos complace nuevamente comunicarles que el próximo otoño, como parte de esta alianza entre CEDEM y UNSET, estaremos estrenando un máster en dueñez con el título Executive Master in Ownership and Value Creation, del que estaremos proporcionándoles información a través de estos webinars y a través de las plataformas de UNSET y del CEDEM próximamente. Les menciono también que al final de esta sesión les estaremos haciendo llegar a todos los participantes un e-book con los materiales contenidos en la sesión, así como un par de artículos relacionados con el tema de superflexibilidad. Les comento también que estas presentaciones quedan grabadas en nuestras plataformas, tanto de UNSET como de CEDEM. El próximo jueves 2 de julio estaremos transmitiendo nuevamente este webinar en vivo a las 7 pm hora de la Ciudad de México, esto en nuestra entrega para América. Quiero recordarles antes de iniciar que pueden hacernos sus cuestionamientos a través de las herramientas de esta plataforma, ya sea del chat o de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar, Carlos tendrá un espacio para responderlas y durante el webinar los panelistas estarán respondiendo algunas de ellas. En el webinar del día de hoy, Superflexibilidad, Camino de Agilidad Estratégica, Carlos nos hablará de cómo la actual inestabilidad de los mercados financieros, la transformación digital y los nuevos paradigmas de gestión nos obligan a desarrollar una capacidad de aprendizaje superior para sacar adelante nuestros negocios. Es imperativo y clave, radica en convertirse en organizaciones altamente flexible. Carlos nos va a exponer el concepto de superflexibilidad que hace referencia a esta capacidad para cambiar de curso con rapidez, dar la vuelta a la estrategia y reposicionarnos ágilmente. Carlos, bienvenido. Vamos a dar un breve resumen, aunque sé que muchos ya lo conocen, del expertise de Carlos. Carlos Dumois es licenciado en ciencias por la Universidad de Miami y máster en dirección de empresas por IPADE. Ha sido miembro del Consejo de Administración de Diversas Empresas en México, en Centro y Sudamérica. Es conferencista internacional y columnista de negocios en periódicos y revistas especializadas con sus columnas Dueñez Empresaria y Empresarios en Crecimiento. Es miembro del Consejo Asesor de Everence, el Capital Partners de Luxemburgo y de Pratma Strategies de Miami. Profesor invitado en prestigiadas escuelas de negocio, incluyendo IPADE en México, University of Texas at El Paso, INCOLDA en Colombia, Instituto de Empresas en Madrid, ESADE y UNSED en Barcelona. Carlos es presidente y fundador de CEDEM y creador del concepto de Dueñez, con el que ha ayudado a miles de empresarios a dirigir el crecimiento de sus negocios y ejercer su rol como dueños. Carlos, un placer, bienvenido. Hola, buen día, buenas tardes a todos. Gracias una vez más a EUNSED y a todas estas organizaciones catalanas que nos han acompañado en todos estos meses. Les anuncio también que ya estamos próximos a terminar nuestra serie de webinars que terminamos a finales del próximo mes, a finales del mes de julio. Y hoy me toca tratar con ustedes un tema que hoy es muy importante, que en este momento es muy importante. ¿Cómo podemos cambiar más rápido? ¿Cómo podemos hacer que nuestras organizaciones se muevan con más agilidad y se adapten y se acomoden con más rapidez a los cambios que nos rodean? Nosotros llevamos más de 35 años ayudando a empresarios a cambiar, ayudando a empresarios a crecer, ayudando a empresarios a crear valor. Y siempre nos preguntamos durante muchos años, ¿cómo podemos acelerar los procesos de cambio de todos nuestros clientes? ¿Qué podemos hacer para que evolucionen más rápido? Y nos metimos los últimos 12 o 15 años a estudiar a fondo ese tema y para ello analizamos empresas que estaban cambiando rápidamente, analizamos empresas que estaban evolucionando y nos pusimos a tomar programas en las mejores escuelas de negocio del mundo. Ahí están las escuelas donde hemos estado, London Business School, Berkeley, INSEAD, MIT, Wharton, Harvard, IMD, Columbia Business School, Kellogg. De verdad nos hemos puesto a estudiar cómo acelerar los procesos de cambio de nuestros clientes. Y también nos pusimos a leer a pensadores que de verdad han investigado esto, han trabajado con muchas organizaciones, lo han plasmado en libros extraordinarios que nos leímos con avidez y sacamos de ahí algunas ideas. Algunos de ellos fuimos y los conocimos en los programas que tomamos y algunos de ellos, como el primero, como Don Zul, que entonces estaba en London Business School, los trajimos a México para que nos compartiera sus experiencias. Trabajamos con él, con Julian Berkenshaw en London Business School y con Costas Marquiles también en London Business School, con Rolf Carlson de Estocolmo, con I2 y Nico Cozones de INSEAD, con David Rogers de Columbia, con Michael Wade del IMD, con Willie Peterson de Columbia, con George Day de Wharton y con Omar Barami y Stuart Evans de la Universidad de California en Berkeley. De todos aprendimos algo. Pero créanme, después de haber investigado muchas organizaciones, después de haber entrevistado a mucha gente, después de haber tomado todos estos programas y leído todos estos libros, finalmente lo que más hemos aprendido nos lo han enseñado nuestros clientes. Ellos son los que nos han hecho ver qué hay que hacer para que tu organización cambie rápido y eso es lo que les queremos compartir hoy. Sabemos que el cambio hoy se ha vuelto más discontinuo. Guillermo nos habló de eso la semana pasada y antepasada. Pero que algunos de estos cambios discontinuos, algunas empresas generan unas olas de transformación en sus industrias tan profundas que se vuelven disruptores, que transforman la manera de operar y las estructuras mismas de las industrias donde están. Preguntémonos, ¿por qué han tenido tanto éxito empresas como Amazon, como Microsoft, como Apple, como Google, como Facebook? ¿Qué han hecho bien ellas? ¿Y qué han hecho los demás en las industrias donde ellos han entrado que se lo han permitido? Bueno, hemos visto cómo titanes de otras épocas han perdido valor, han perdido relevancia, se han salido de la jugada y ya no brillan como antes. Y el brillo de estos parece crecer y crecer y crecer. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué se hacen cada vez más fuertes? ¿Por qué sobre ellos no pasa el tiempo? Podríamos decir, es que son nuevos, hombre. Pues sí son nuevos, pero algunas de estas empresas tienen más de 20 años. No es que sean tan nuevecitos. Claro, desplazaron a lo mejor a otras que tenían 50 o 100. Pero ellos, ¿a quiénes han disrumpido? ¿Quiénes son los disruptados de estas industrias? ¿A quién disruptó Amazon, Microsoft, Apple y los demás? Hombre, pues vemos que Amazon ha disrumpido a una gran cantidad de empresas en diferentes industrias, pero ha barrido del mapa a las librerías, a muchos de los grandes actores de la industria de la música, a los retailers en general y a los retailers especializados también. Que Microsoft, de alguna forma, disrumpió a los fabricantes de hardware y de software y transformó toda la industria de la computación. Y que Apple disrumpió a otros fabricantes de teléfonos celulares, a Nokia, a BlackBerry y a la industria de la música también. Y que Google desplazó a otros que ya estaban en el Internet, que ya estaban en la industria digital, a Explorer, a Yahoo y a toda la industria de la publicidad en el mundo, a las enciclopedias, a la industria editorial. Ya no consultamos las enciclopedias, le preguntamos todo a Facebook, perdón, le preguntamos todo a Google. Facebook también disrumpió a los medios de comunicación y también a la industria de la publicidad. Hoy, quien no se publicita en los medios digitales prácticamente no existe en la mente del mercado. Pero ahora veamos más cerca a empresas que conocemos, a empresas que tenemos aquí, a empresas locales. ¿Qué han hecho su carne de por tenis, médicos, logistics, cafénio, copel? ¿A quiénes disrumpieron ellos? ¿Qué es lo que hicieron ellos bien, que hicieron que sus industrias también se transformaran? Y a lo mejor en muy pocos años también. Veamos. Pues su carne dirumpió a los pequeños y medianos engordadores de ganado, muchos de ellos desaparecieron, y a las carnicerías. Hoy se han convertido en la principal fuente de abasto de carne de los restaurantes y de la hotelería y de muchos hogares de México. Deportenis, con toda su omnicanalidad y con todas sus fórmulas de negocio, dirumpió las tiendas de calzado deportivo. Hoy vende calzado deportivo de muchas maneras diferentes, por catálogo en multinivel, en tiendas, por internet, de muchas formas. Medicus se metió a hacer servicios integrales, sobre todo de anestesia, y desplazó de muchas partes del mercado a grandes titanes de la industria farmacéutica, como Abbott, como PISA, como fabricantes de equipo médico. Logistics, con la genialidad de Leopoldo Alcántara, en paz descanse, transformó la industria aduanal en México. En un momento de crisis muy importante, hizo cambios muy revolucionarios. Caféneo, con el café Andati y con el mismo Caféneo, en sus propios drive-thrus y en los oxos de todo México, desplazó a Nestlé y a muchas cafeterías. Hoy venden mucho más café que Starbucks y que muchas otras marcas de café. Y Coppel, con su modelo de atención al cliente y de crédito, desplazó a muchas mueblerías y tiendas de ropa. Es curioso que todas estas empresas que hemos mencionado nacieron no en épocas de bonanza, nacieron en épocas de crisis, nacieron en momentos de cambio, nacieron en momentos en que el entorno parecía que no era el más propiso. Y curiosamente, si vemos las épocas en donde estas empresas han detonado su crecimiento, ha sido justamente en momentos de crisis. También estas empresas han sufrido crisis y también han sabido superarlas. Han hecho transformaciones importantes de sus mismos modelos de negocio en esos momentos de crisis. No ha sido todo dulzura y no ha sido una luna de miel todo el tiempo para estas empresas. Han tenido que luchar por encontrar caminos distintos de cómo satisfacer a sus clientes y caminos distintos de cómo manejar sus procesos de negocio. Yo quisiera preguntarles si estas empresas que vimos, estos líderes globales y estos líderes de México, han sido capaces de superar esas crisis es porque le han ganado al cambio. Es porque le han ganado al entorno. Es porque le han ganado a la transformación digital. Es porque le han ganado a las recesiones y a las crisis económicas. Yo les preguntaría a ustedes, ¿su empresa en este momento le está ganando o está perdiendo la batalla contra el cambio? El cambio, y me refiero igual a la transformación digital, me refiero al COVID, me refiero a la inestabilidad política y a la crisis de nuestros gobiernos. Me refiero a la recesión económica. Ante ese cambio que estamos viviendo hoy, ¿sus empresas están ganando o están perdiendo terreno? Por favor, contesten. Nada más tenemos esas dos opciones. ¿Vamos adelante del cambio en la primera ola o vamos hasta atrás y estamos sufriendo los embates de cambio? ¿Perdiendo o ganando? Contesten, por favor. Les voy a dar unos segundos para que ustedes contesten y nos digan si van ganando o si van perdiendo la batalla contra el cambio. Y ahorita les voy a dar el resultado de lo que ustedes mismos piensan que está pasando en sus organizaciones. Quiero decirles que de alguna forma esta pregunta se ha hecho a muchos líderes mundiales en los últimos cuatro o cinco años y la mayoría piensa que va perdiendo la batalla contra el cambio. He estado en reuniones donde están los directivos de empresas líderes en sectores importantes en todo el mundo y ellos piensan que están perdiendo la batalla contra el cambio. Pero nosotros, ¿qué pensamos? Finalizamos. Pues el 61% de ustedes piensa que va ganando la batalla contra el cambio. Y el 39% de ustedes piensa que va perdiendo la batalla contra el cambio. Bien, pues para mí es sorprendente esta respuesta. La mayoría de ustedes piensa que va ganando la batalla contra el cambio. Me siento honrado. Si ustedes son ganadores, bueno, el 60% de ustedes son ganadores y le van ganando la batalla contra el cambio, tal vez por eso están aquí. Tal vez están aquí porque cada vez que ven algo que les puede ejemplificar, que les puede dar un tip, que les puede generar una idea, que les puede proporcionar un camino de cómo seguirle ganando la batalla al cambio, pues aquí están. Preguntémonos, ¿qué están haciendo bien para irle ganando la batalla al cambio? Y desde luego también los que están perdiendo, ¿qué están dejando de hacer? No, ¿qué están haciendo mal, sino qué están dejando de hacer los que están perdiendo la batalla contra el cambio? Eso es lo que quiero que veamos hoy. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Además de ganar la batalla contra el cambio, yo les preguntaría, ¿a quién están disrumpiendo ustedes? Si van ganando la batalla contra el cambio es porque van adelante de la ola, porque son punta de lanza, porque ustedes son los que están siendo copiados, ustedes son los que están siendo imitados, ustedes son los que están imponiendo el ritmo y dando la pauta en sus industrias. Y si ustedes están perdiendo la batalla contra el cambio, ¿quién los está desplazando? ¿Quién está siendo el que está ganando la batalla? Si nosotros queremos ganar la batalla contra el cambio, tenemos que pensar a quién tenemos que desplazar, a quién podríamos desplazar. Schumpeter, el gran economista austriaco, nos habló hace muchos años de la destrucción creativa del emprendedor, de cómo el emprendedor genera una nueva solución, genera una nueva fórmula y esto hace que se desplacen otros. Nosotros tenemos que preguntarnos si realmente tenemos capacidad de disrumpir nuestro mercado. No importa cuál sea nuestro mercado. Si nuestro mercado es un barrio, ahí podemos ser los disruptores. Si nuestro mercado es una ciudad, ahí podemos hacerlo. Si nuestro mercado es un estado o una región, también. Si nuestro mercado es un país, también. Si nuestro mercado es Latinoamérica o el mundo, también. ¿A quién? ¿A quién pretendemos derrumpir? Esa es una pregunta importante. Si no tenemos ni idea, entonces, ¿cómo sabemos si estamos ganando la batalla contra el cambio? A lo mejor alguien está a punto de desplazarnos, porque sí está pensando que nos puede desplazar, porque sí está pensando que puede hacer una oferta superior, diferente, única y puede lograr la preferencia de nuestros clientes. Preguntémonos si estamos perdiendo la batalla contra el cambio. ¿Quién es nuestro disruptor? ¿Quién es el que tiene más poder competitivo y que me puede arrebatar a mis mejores clientes? ¿En qué aspectos estamos siendo desplazados? ¿En qué aspectos estamos siendo desplazados? ¿Qué está haciendo el otro que nos supera? ¿Qué está haciendo el otro que gana la preferencia del cliente? Aunque sintamos que estamos ganando la batalla contra el cambio, vale la pena que nos preguntemos estas cosas. ¿Quién es nuestro disruptor? ¿Quién tiene posibilidades de ganarnos la pelea? ¿Quién tiene la capacidad de encontrar una debilidad mía y desplazarme en ese rasgo? Nosotros creemos que la respuesta a todas estas preguntas se llama superflexibilidad. Y tengo que reconocer que uno de los autores, los esposos Omar Barami y Stuart Evans de la Universidad de California en Berkeley, ella, él de la Universidad Carnegie Mellon, ellos acuñaron este término, estuvieron, bueno, han estado durante los últimos 30 años investigando a la capacidad de cambio de las organizaciones de Silicon Valley. ¿Por qué en una región donde hay tal turbulencia competitiva, tal capacidad de evolución, tal capacidad de creación de valor y tal capacidad de destrucción de valor, ¿Por qué hay empresas en algunas de las industrias relacionadas con la tecnología, con la tecnología informática, con la tecnología médica, con la tecnología de la salud, con la tecnología nutricional, con la biotecnología? ¿Por qué algunas empresas en esas industria? ¿Por qué algunas empresas en esas industrias persisten a través de las grandes revoluciones que se viven en esas industrias? Omar Barami y Stuart Evans plasmaron esto en un libro que se llama superflexibilidad. No es un libro fácil de leer, es un libro muy orientado a pensadores de los negocios. Y descubrieron una serie de rasgos que algunos de ellos nosotros hemos visto que los han desarrollado clientes nuestros en Latinoamérica y en España. ¿Qué es la superflexibilidad? La superflexibilidad es una paradoja. La superflexibilidad es algo que hace algunas décadas pudiera haber sido concebido como un imposible. La superflexibilidad es como dos antítesis. Por un lado, ser muy ágil, cambiar muy rápido, explorar con velocidad, intentar nuevas fórmulas de negocio, validarlas con rapidez, salirse rápido, meterse rápido, invertir rápido, desinvertir rápido, contratar rápido, desmontar estructuras rápido. Y por otro lado, fortaleza, por otro lado, resiliencia, por otro lado, capacidad de aguantar, capacidad de resistir. Y ustedes dirían, eso no es posible. La robustez y la solidez de la resiliencia nos hace lentos, nos hace torpes, nos hace tal vez burocráticos. ¿Cómo vamos a ser ágiles y al mismo tiempo ser resilientes? Pues eso es la superflexibilidad. Lo que nosotros tenemos que buscar es un camino para al mismo tiempo hacernos más sólidos, más fuertes y más robustos y adquirir capacidades para ser más ágiles, más rápidos, más veloces. Se puede hacer las dos cosas. Sí que se puede. Hemos desarrollado muchas fórmulas para manejar el cambio. En esta gráfica vemos cuando la naturaleza del cambio es que tenemos tiempo para cambiar, que es lento y que el cambio no es complejo, es lineal, es sencillo. Pues eso quiere decir que la industria no está evolucionando tan rápido y que su evolución consiste en optimización, en mejora. Y aquí los medios de cambio porradican en enfocarnos en la estrategia operativa, en la mejora continua, en la calidad total, en todas esas fórmulas que nos permiten ser más eficientes. Eso nos permite bajar gastos, mejorar la velocidad de servicio, encontrar indicadores de los procesos críticos, optimizar el manejo de los recursos básicos y eso nos permite mejorar en lo que estamos. Pero cuando el cambio se vuelve cada vez más complejo y pensamos que está evolucionando y que hay transformaciones que están ocurriendo en esta industria, necesitamos prever, necesitamos anticiparnos, necesitamos planear. Y ahí es donde la planeación estratégica es la herramienta que nos ayuda a hacerlo. El cambio es complejo, pero hay tiempo, tenemos años para lograrlo, tenemos bastante espacio para ir descubriendo los cambios que se dan en nuestro mercado y para ir previendo qué cambios tenemos que hacer. Por otro lado, cuando el cambio no es tan complejo, pero es muy rápido, porque están ocurriendo nuevos emprendimientos en nuestra industria, pues nos toca emprender de manera corporativa. Y el emprendimiento corporativa es el intrapreneurship, es la capacidad de crear unidades y células dentro de nuestra organización que son capaces de desarrollar nuevos negocios, de desarrollar, si estamos en la industria, meternos al comercio, si estamos en el comercio, meternos en la industria, si estamos en el menudeo, pasarnos al mayoreo, si vendemos de contado, vender a crédito y viceversa. Todos estos cambios a través del emprendimiento corporativo podemos hacerlos, pero si todas estas cosas ocurren al mismo tiempo, si al mismo tiempo en nuestras industrias hay cambios lineales y complejos, lentos y rápidos, y hay mucho emprendimiento, emprendimiento abierto y emprendimiento corporativo, y hay muchas fusiones y adquisiciones, nos toca adquirir la agilidad estratégica, es decir, tenemos que ser fuertes y sólidos y resilientes y tenemos que ser ágiles. Para hacer planeación estratégica, para hacer mejora continua, para hacer emprendimiento corporativo, para adquirir nuevos negocios, para desarrollar nuevos productos, para desarrollar nuevos servicios, todo al mismo tiempo. Hombre, tal vez no todo al mismo tiempo, pero en un periodo de ciertos años, de cierta cantidad de años, sí tenemos que hacer varias de estas cosas. ¿Por qué convergen todas estas cosas? ¿Por qué ocurre que se dan todas estas cosas al mismo tiempo? ¿Por qué no ocurre cada cuadrito a la vez durante un periodo de varios años y durante pocos años ocurren todas estas cosas? Cambios rápidos y complejos, cambios sencillos y cambios lentos, todo al mismo tiempo, sí. Pues, ¿por qué? Porque la tecnología hoy ha permitido que se mezclen industrias, que se combinen industrias, y que industrias que hoy no son nuestros competidores, se puedan meter a dar servicios que compiten con los nuestros, a ofrecer productos que compiten con los nuestros y que puedan desplazarnos y que pueden ser los disruptores de nuestra industria. ¿Quién? ¿Quién hubiera pensado que Amazon, a través de Amazon Fresh, estuviera vendiendo verduras y frutas frescas a domicilio? ¿Quién hubiera pensado, a través de sus panaderías, de sus hornos, dentro de sus farmacias, que una panadería derrumpiera el mercado del pan fresco, horneando pan todos los días adentro de la farmacia? ¿Quién hubiera pensado que empresas comerciales, que empresas dedicadas al retail, de pronto desarrollaran los bancos más agresivos y más flexibles dentro de la industria de la banca en México? De pronto, todas las industrias tienen la posibilidad de meterse en muchas industrias más o menos adyacentes o totalmente lejanas. La tecnología es la que permite eso. Esta convergencia va a seguir ocurriendo. De pronto, nuestro principal competidor podría ya no ser otro retailer, sino una fintech o una insurtech. Y de pronto, empresas de otros sectores totalmente ajenos al nuestro, podrían meterse en nuestro sector y convertirse en los principales competidores. Cuidado con eso. A lo mejor quien pudiera desplazarnos ni siquiera está a la vista, ni siquiera está cerca. O porque es una pequeña empresa surgiendo en otro país y que puede rápidamente entrar en nuestro mercado. O porque otra industria totalmente ajena, pues un competidor dentro de ella pudiera desarrollar una fórmula de negocio que penetre en nuestro mercado y nos compita. Estábamos trabajando con una empresa extraordinaria que se ha desarrollado maravillosamente bien en distintos países latinoamericanos y que está buscando meterse mucho más al negocio de B2C. Ellos están muy metidos al negocio de Business to Business y ahora quieren meterse mucho más al negocio de Business to Consumer. Y a la hora de estar viendo las alternativas, hablamos de unos amigos nuestros que tienen una empresa que hace negocios de transacciones a través de WhatsApp. Primero, promociones, ventas, información, comunicación con el cliente, Customer Service, cobranza a través de WhatsApp. Esta empresa que es Yalo y que ha penetrado en los retailers de México y ahora está penetrando entre los retailers de Brasil, de India y de otros países, ha hecho una revolución extraordinaria. Y nos dice el director de esta empresa con la que estamos trabajando, nosotros conocemos a Yalo y creemos que tienes razón, que con ellos podríamos avanzar mucho en nuestro esfuerzo de hacer nuestro modelo de negocio Business to Consumer. Y Yalo, ¿de dónde viene? Pues ya lo viene de unos jóvenes emprendedores de Guatemala que se atreven a desafiar al mundo, que son los primeros en hacer un Business Partnership con WhatsApp para hacer negocios de Customer Service y de transaccionalidad con grupos de clientes muy grandes y que se vienen a México y desde México vienen a conquistar al mundo. ¿Quién podría esperar en el mundo del software, en el mundo de la tecnología informática, que vinieran estos jóvenes de Guatemala y que los derrumpieran y que los desplazaran? Y los retailers que logren desarrollar maneras de accesar a sus clientes, comunicarse con ellos, venderles y cobrarles de una manera más ágil a través de WhatsApp, pues los otros retailers que están ahí pensarán, bueno, pues, ¿por qué nos están desplazando? Y no se estarán dando cuenta que es por lo que ya lo está haciendo con estos retailers. Se dan cuenta cómo convergen muchas industrias con muchas industrias. Esto genera un cambio caleidoscópico extraordinario, ¿sí? ¿Por qué caemos en la rigidez? ¿Por qué, si fuimos ágiles en algún tiempo, muchas organizaciones nos volvemos rígidas? Nos hemos encontrado con algunos grupos de empresarios y acabamos de conocer a unos, donde dos hermanos fueron la causa de la capacidad emprendedora de esta empresa y la dueñez de esta empresa y no han logrado transmitir a la siguiente generación esa capacidad emprendedora. Pasaron de la agilidad que debieron haber tenido hace 20 o 30 o 40 años a la rigidez que hoy tienen y se han estancado. Eso mismo le pasó a General Electric. General Electric era el modelo de empresa eficiente. Aprendían a hacer cosas muy rápido y muy bien. Cambiaban de sectores, compraban empresas y las impulsaban y desarrollaban. Pero esa polarización a la eficiencia, como lo que ocurrió en General Electric, mata a muchas empresas. De pronto nos casamos tanto con la mejora continua, nos casamos tanto con el ISO 9000, nos casamos tanto con el Six Sigma, nos casamos tanto con la calidad total, que eso capta tanta atención de nuestros líderes y de nuestros colaboradores que mata la flexibilidad. Y eso le ha pasado a General Electric. Vean la gráfica, vean cómo llegaron en el año 2000 a una época de oro, después de muchos años de estar subiendo y creciendo y empiezan a dar tumbos y empiezan a dar tumbos. Y en los últimos tres o cuatro años su valor de capitalización se desploma y a lo mejor General Electric hoy vale la cuarta parte de lo que valía hace unos años. También puede ocurrir que logremos el liderazgo competitivo, que logremos ser el número uno, que logremos ser el que pone la pauta en nuestro mercado, líderes cualitativos y líderes cuantitativos, líderes en rasgos de preferencia del mercado y líderes en tamaño. Y eso hace pensar que todas las pequeñas ideas son insignificantes para nosotros. Nosotros somos los líderes, como lo que le pasó a Kodak. Kodak pensó que en su negocio de impresión digital tenía futuro para siempre. Nadie tiene futuro para siempre. Podemos tener futuro para unos cuantos años, pero nadie tiene. Hoy ni Google, ni Amazon, ni Facebook, ni Apple, ni Microsoft pueden asegurar que tienen futuro para siempre. Sus días están contados. Yo no sé si son cinco o veinte, pero es obvio que sus días están contados. Su propio liderazgo competitivo genera una ceguera que les impide ver alrededor de lo que está pasando. Yo les preguntaría hoy, ustedes que creen que le están ganando al cambio, porque son líderes, son líderes en su sector, ¿no les estará pasando esto? ¿No estará ocurriendo la ceguera del líder que no veo lo que ocurre a su alrededor? También puede ser que pasemos de la agilidad a la rigidez, porque los recursos se encadenan con el tiempo, porque tenemos asignados los recursos a los negocios que dan. Y si nuestro negocio da mucho, si nuestro negocio es muy rentable, no es que seamos solamente eficientes, no es que seamos solamente líderes, sino que además tenemos una vida y una rentabilidad y unas utilidades descomunales. Y llevamos muchos años con evitas arriba del 20% sobre ventas y con unos flujos obscenos, extraordinarios. Y entonces no vemos hacia alrededor, porque no queremos que nuestros recursos se distraigan en otra cosa. Queremos que nuestros recursos estén donde ya sabemos, donde somos líderes, donde además tenemos alta eficiencia y donde más somos muy rentables. Entonces no hay recursos para invertir en otra cosa. Si comparamos lo que seguimos invirtiendo en nuestro core business, comparado con lo que invertimos en lo nuevo, pues son minucias. No tenemos la consistencia, ni el atrevimiento, ni la búsqueda, ni siquiera el espacio mental para darle cabida a que nuestro negocio podría lograr algo similar en otro lado. Eso no puede ser. Piensan esos empresarios, en el lapso de una vida no podemos crear dos empresas tan extraordinarias. Ya creamos una que es muy eficiente, que es líder, que es altamente rentable. ¿Cómo vamos a crear otra? Y entonces encadenamos todos nuestros recursos siempre en el mismo negocio. Bueno, preguntémonos si no hemos caído en esa ceguera de pensar que no es posible crear dos empresas líderes en el lapso de una vida. Pues miren cuántas fórmulas de negocio se ha convertido líder en el mundo Amazon. Impresionante, como prueba y prueba y prueba y prueba y se convierte líder en la música y se convierte líder en los libros y se convierte líder en un montón de categorías que está conquistando el liderazgo. Pero también, si tomamos en cuenta todas estas cosas, la rentabilidad que tenemos o que hemos tenido, el liderazgo y la eficiencia que hemos tenido, ¿qué es lo que sucede? Que el éxito, porque tenemos todas esas cosas, nos conduce a la rigidez. Y la rigidez, aunque tengamos un negocio extraordinario, tarde o temprano provoca una crisis. Y la crisis es lo que genera un espíritu de renovación. Y entonces sí encontramos otras posibilidades. Y entonces sí nos arriesgamos. Y entonces sí nos fijamos. Y entonces sí nos esforzamos en que los nuevos o pequeños negocios se conviertan en grandes. O nos arriesgamos en asociarnos con alguien e iniciar un nuevo negocio o transformar nuestro modelo de negocio. Y entonces llegamos al éxito. Y este es un periodo redundante. Éxito, rigidez, crisis, renovación. Muchos no llegan. Muchos de la crisis se mueren. Se renovarán algunas ideas. Se renovarán algunos activos. Se renovarán algunos talentos. Pero ese negocio como tal, esa organización como tal, ya no se pudo renovar. El reciclaje, que es un fenómeno muy estudiado por Omar Barami y por Stuart Evans en Silicon Valley, es fenomenal allá. Porque la destrucción creativa ocurre de una manera ágil. Es decir, se mueren negocios que muy pronto rescatan otros, les añaden otra cosa, los reviven. Y entonces sí prosperan. Y a lo mejor, y a lo mejor tienen mucho éxito. Y a lo mejor luego lo caen en la rigidez y luego en la crisis y luego en la renovación. Nosotros creemos que la superflexibilidad no es dos polos, dos polos opuestos. Es un arco. Es un arco con virtudes que se van desarrollando, algunos de una manera o algunos de otra. En un polo, en un extremo del arco, tenemos la agilidad. En otro extremo del arco, tenemos la resistencia, la resiliencia. Entonces, la agilidad se acerca hacia el otro extremo, convirtiéndose en adaptabilidad, en versatilidad, en elasticidad, en maleabilidad. Y luego se convierte en movilidad, modularidad, robustez y resistencia. Impresionante lo que podemos lograr si entendemos cada uno de estos conceptos. Hoy no hay tiempo, pero hemos profundizado mucho en esos conceptos. Y hemos encontrado empresas que son muy elásticas, empresas que son muy modulares. EUNCET Business School, una escuela de negocios extraordinaria de la Universidad Politécnica de Cataluña, una de las grandes universidades tecnológicas de España. EUNCET ha desarrollado un modelo en donde sus másters son el fruto de una combinación flexible de diferentes posgrados. Entonces, la decisión de tomar un posgrado para muchos estudiantes parece como una decisión más sencilla. Es mucho menos inversión, es mucho menos esfuerzo, es mucho menos tiempo. En unos cuantos meses podemos terminar el diplomado. Pero luego la escuela nos invita, hombre, si lo combinas con este otro, haces este máster. Si los combinas con este otro, haces este máster. Es un sistema completamente modular. Nuestro máster en dueñez empresaria, si no fuera por el máster en innovación que ha desarrollado EUNCET, no podríamos hacer un máster. Seríamos solamente un posgrado en dueñez. Pero nuestro posgrado en gestión del valor se combina con un posgrado en innovación, más un trabajo final de maestría y se convierte en un máster. Eso es modularidad. Ejemplos como este tendríamos de cada una de estas facetas del arco que va de la agilidad a la resistencia, de la agilidad a la resiliencia. ¿Por qué es difícil cambiar? ¿Por qué es tan complicado cambiar? ¿Por qué hay tanta resistencia al cambio? No es porque haya tanta resistencia al cambio, es porque hay apego al éxito. No es resistencia a lo nuevo, es preferencia por lo conocido. Es dominio de lo que ya sé. Es seguridad y certeza de lo que ya conozco. Y esto los físicos lo han estudiado de una manera muy clara, sí. Y para ello desarrollaron el concepto de momentum. Ustedes ven esas cuatro esferas que están ahí colgadas y ven la otra esfera que está a punto de descender a golpear a la primera esfera. Esa esfera va a bajar con una fuerza que depende de su masa y va a bajar en una dirección que depende de la gravedad porque está sostenido de una cuerda hacia arriba y solo puede bajar en la dirección en que la gravedad se lo permite. Eso le imprime una fuerza con el golpe que le da a la primera esfera y se lo transmite a la segunda y a la tercera y a la cuarta. Y la cuarta va a salir desplazada y se va a crear un péndulo. Ese péndulo crea ese vector que se llama momentum, que tiene una magnitud y que tiene una dirección. En términos vulgares, momentum se llama en México aviada. Se llama vuelo. Se llama aviada porque el vuelo o la aviada que trae el ferrocarril. ¿Por qué? Porque va en esa dirección y trae esa fuerza. Páralo. Oye, es que va a la misma velocidad que la bicicleta que va a un lado. Pues sí, pero la bicicleta que va a un lado a lo mejor me enconcha un poco, me da un golpe, pero no trasciende. Me golpea la locomotora y me aplasta y me desbarata. Pero traen la misma dirección y traen la misma velocidad, sí, pero no traen la misma magnitud. No es lo mismo la masa que trae el tren que la masa que trae la bicicleta. Mientras más grande es nuestra empresa y más agarra vuelo en una dirección, más nos convertimos en una locomotora. Más difícil es cambiar la dirección. Le damos una frenadita a la bicicleta y podemos hacer un viraje rápido. Dale una frenadita y dale un viraje rápido a la locomotora y te vuelcas. Y se vuelca todo el tren. Un momentum aplicado a ese concepto físico a la organización es lo que traía Kodak. Es lo que traía Nokia. Es lo que traían todas esas grandes, medianas y pequeñas empresas que no cambiaron porque traían vuelo. Y porque el vuelo era positivo y porque traían eficiencia o traían liderazgo o traían rentabilidad o traían las tres cosas. ¿Cómo paro ese vuelo? ¿Cómo lo detengo? Yo necesito para cambiar crear otro momentum. Y para crear otro momentum tengo que trazarme los objetivos del cambio y ser lo suficientemente perseverante para que agarre vuelo. Si no, no alcanza a agarrar vuelo. Y si no alcanza a agarrar vuelo, no muevo nada. Mi locomotora va a seguir hacia la dirección que iba. A final de cuentas, ese momentum, que lo entiende todo mundo como un momentum estratégico, en realidad es un momentum organizacional. La palabra momentum se usa más empresarialmente hablando en el campo de la estrategia. Pero el problema de fondo es el momentum aplicado al campo organizacional. O sea, momentum organizacional es un momentum conductual, es un momentum de forma de hacer las cosas, de forma de actuar. Y para cambiar un momentum, para cambiar de dirección o para cambiar de velocidad, tengo que aplicar una fuerza que pueda mover ese tren hacia otro lado, que pueda mover ese locomotor hacia otro lado. Esa fuerza equivale al cambio de momentum. Eso es lo que tenemos que crear. Eso es lo difícil. ¿Cómo creo aviada? ¿Cómo creo momentum? ¿Cómo creo vuelo en la dirección nueva en donde quiero cambiar? Tengo que darle prioridad, tengo que convencer a la gente, tengo que enseñarles el nuevo camino, tengo que asignarle recursos, tengo que darle conocimientos y tecnología, tengo que hacer muchas cosas para que el cambio ocurra. Y en el fondo, el momentum estratégico, como es un momentum organizacional, como es un momentum conductual, pues ese es el que arroja los resultados de la empresa, no los planes. La viada que traigo es la que genera los resultados que obtengo. Si no cambio la dirección y la magnitud de ese vuelo, no van a cambiar los resultados. El dueño es quien gobierna y empuja el momentum estratégico hacia nuevos caminos y hacia nuevos cursos. Es la dueñez de la empresa la que tiene que decir, quiero cambiar hacia acá. La capacidad de movimiento hacia donde se encuentren las mejores oportunidades es la única dirección a donde puede ir la dueñez. La dueñez es la responsable de decir, esta oportunidad vale la pena explorarla. Kodak no tenía que abandonar su negocio de imagen impresa, solo tenía que darle chance a los ingenieros a probar la imagen digital. Esa imagen digital que todavía era muy burda cuando lo conocieron los japoneses, sí la convirtieron en otra cosa. ¿Por qué no hubo la capacidad de cambio? ¿Por qué no se creó el vuelo dentro de Kodak? ¿Por qué no hubo la dueñez dispuesta a crear aviada y a crear momentum en un negocio que podía competir contra el que ellos mismos tenían? Y dejaron que otros sí lo hicieran. Necesitamos tener la capacidad de crear varios momentums al mismo tiempo. No solo un solo momento. ¿Cómo creamos momentum en distintas direcciones? Preguntémonos si necesitamos un cambio de momentum. ¿Necesitamos hoy un cambio de momentum? ¿Vamos en la dirección correcta? ¿Seguimos siendo los líderes y lo seguiremos siendo? ¿Somos los más eficientes y lo seguiremos siendo? ¿Somos los más rentables y lo seguiremos siendo? Pues si la respuesta es no, claro que necesitamos un cambio de momentum. ¿Qué necesitamos para que se dé el cambio de momentum? Que revisemos todo el modelo de negocio por todos lados y que exploremos otras posibilidades y que le demos oportunidad a esas posibilidades de agarrar vuelo. ¿Podemos perder dinero haciendo esa exploración? Sin duda. Amazon, Apple, Google pierden mucho dinero haciendo exploraciones. Pero esa pérdida es la que permite encontrar los buenos. Y los buenos son los que generan nuevos momentum. Son los que generan la capacidad de cambio de esas organizaciones. La capacidad de cambio de esas organizaciones no es porque le aciertan mucho. Es porque le intentan mucho. Es porque fracasan mucho. Su capacidad de fracaso es su fortaleza, es su éxito. Y tienen la robustez y la resiliencia para aguantar muchos fracasos. Y tienen la flexibilidad para intentarlos con la agilidad en poco tiempo y en bajo costo. Entonces necesitamos un nuevo concepto de estrategia. Tenemos que seguir haciendo altos en el camino de vez en cuando, sí, desde luego. Pero a lo mejor los altos en el camino tienen que ser mucho más frecuentes. Como en el fútbol americano. Cada jugada, en cada primero y diez, segundo y ocho, tercero y cuatro, en cada primero y diez, el equipo se para. Los líderes están con sus sistemas de radio comunicándose con el quarterback. Y el quarterback con las instrucciones de los líderes, del coach y del coach ofensivo y defensivo, definen la jugada que van a hacer. Hay una estrategia general en el juego, pero hay una estrategia en cada jugada. Hay altos en el camino continuos y ajustes a la estrategia y cambios según lo que está ocurriendo en el campo. Eso necesitamos. Más altos en el camino. Tienen que zafarse de la operación con más velocidad, con más agilidad. Tienen que salirse del día a día y dedicarle tiempo a revisar lo que están haciendo. Si nunca le dedican tiempo a eso, ¿cómo van a cambiar? ¿Cómo crean otro momentum sin zar? Si están en la misma locomotora todo el tiempo con la misma dirección. También el nuevo concepto de estrategia es más información, más preparación, salir más afuera. La vagancia empresarial que nos contaba José Luis Alonso y que narraba Guillermo en el webinar pasados. El diseño estratégico basado en el foresight, basado en la predicción del futuro. No para ver si lo adivino, sino para estar más al acecho, más analizando tendencias, más informado. Necesitamos que nuestros líderes estén informados para que podamos compartir esas frecuentes altos en el camino para analizar el futuro. Y el nuevo concepto de estrategia es cambiar las llantas al carro a 180 kilómetros por hora, sin parar. No sé cómo. Tendré que aprovechar la curva para parar el carro en dos llantas y que una parte del equipo cambie las llantas mientras estoy dando vueltas. Pero no puedo parar el carro. No puedo detener el carro. El nuevo concepto de estrategia es estrategia todos los días. Es estrategizar todo el tiempo. Y para estrategizar todo el tiempo. No puedo hacerlo yo solo. Si ustedes son el único decisor estratégico de su negocio, pues entonces no pueden ser superflexibles. La superflexibilidad es un equipo decidiendo todo el tiempo al acecho, enterados, bien informados, reuniones continuas, dedicarle tiempo a definir el futuro. No todo el tiempo es operar. No digo que el 50%, no, pero el 5%, el 10% si se puede. Y ese 10% del tiempo debe de estarse continuamente dedicando a ver cuáles son las cosas que tenemos que cambiar. Es una renovación estratégica constante. Todo el tiempo la tenemos que estar haciendo. Entonces, la superflexibilidad, en resumen, es estas tres cosas. Sentido estratégico, compromiso colectivo y fluidez de recursos. Las he descrito durante la sesión, pero ahorita las puntualizo. Sentido estratégico. Un equipo de líderes. No solamente yo. Si mi empresa es muy pequeña y somos dos, pues dos. Si mi empresa es mediana y podemos ser cuatro o cinco, pues cuatro o cinco. Si mi empresa es muy grande y somos 50, 50. Equipos de trabajo que tomen decisiones estratégicas. Que estén bien informados. Que salgan afuera. Que miren alrededor. Que tengan espacio para mirar a la empresa desde afuera y desde lejos. Que tengan tiempo para dedicárselo al futuro. Que salgan y viajen y vean lo que está haciendo nuestra industria en todo el mundo. No nada más en nuestro país o en nuestra región. Sentido estratégico es el feeling de negocios del dueño compartido con un equipo de dueñez. Compartido con la junta directiva o con el consejo de administración. Compartido con el equipo de gerentes. Compartido con mis dos socios. Compartido con un equipo que pensemos juntos en las jugadas estratégicas que tenemos que hacer. Y luego, mucho diálogo para poder tomar las decisiones que van a crear Momentum. Para que no haya resistencia al cambio. Para que los que van participando en las decisiones van previendo qué tienen que hacer para poder implementarlas. Para que la ejecución sea ágil y rápida. Compromiso colectivo es eliminar la resistencia al cambio desde antes de pensar en el cambio. Cuando estamos concibiendo al cambio ya estamos pensando en lo que va a resistirse al cambio para poder crear el Momentum y poder empujarlo y moverlo hacia adelante. Y desde luego, fluidez de recursos. Si todo se lo invertimos y está encadenado con el core business y no invertimos nada en los nuevos negocios, pues no hay fluidez de recursos. La superflexibilidad viene de apartar recursos para la innovación. De apartar recursos para la discontinuidad. De apartar recursos para lo nuevo, para lo que va a disrumpir al mercado en el futuro. Sentido estratégico. Equipos de trabajo. Equipos de líderes pensantes. Que se informan y que toman decisiones juntos. Diálogo de calidad para crear compromisos de ese equipo. Y para manejar la resistencia al cambio desde antes de que el cambio empiece. Y fluidez de recursos para asignar los talentos, la tecnología, las inversiones, los gastos que necesitan los nuevos proyectos. Eso es la superflexibilidad. No digo que sea sencilla la superflexibilidad. Pero conceptualmente no es nada. Un equipo pensante que sabe dialogar, trabajar el equipo y hacer compromisos. Y que se le asignan recursos a los nuevos proyectos. Eso es la superflexibilidad. Entonces, claro que pasamos de la planeación estratégica a la agilidad estratégica. Este es otro de los libros que estudiamos mucho. El Dossimico Cozón en Densea. Extraordinario libro, se lo recomiendo. Fast Strategy. De la precisión, de la prospección, de la anticipación, de la planeación. A un sentido estratégico basado en el insight, en el feeling, en la sensibilidad de negocios que adquieren más miembros de nuestro equipo. Necesitamos más equipo pensante para que haya sentido estratégico. De la planeación articulada y estructurada a compromisos colectivos continuos que permiten ir encontrando y abriendo brecha. De la asignación de recursos rígida y predeterminada y presupuestada a la fluidez de recursos al reasignar y compartir personas clave, talentos, conocimientos y desde luego recursos financieros para invertir y gastar en lo nuevo. Eso es la superflexibilidad. Eso es la superflexibilidad. El sentido estratégico se traduce en un enfoque estratégico y generación de valor del que hemos hablado en varios de los webinars, pero en gerundio, de manera continua, todo el tiempo pensando los nuevos reenfoques, los ajustes del enfoque o las variantes y cambios en el enfoque. El compromiso colectivo en lo que hemos estado hablando en estos últimos meses es la sinergia organizacional y la multiplicación de valor. Es la capacidad de sinergizar, es la capacidad de acordar y de cumplir y de respetar los acuerdos. Eso es lo que multiplica el valor. Más frentes decisorios, más gente formando parte del equipo decisorio. Fluidez de recursos es, se convierte en alineación estratégica y captura de valor porque rápido asignamos los talentos y las inversiones y los gastos que se requieren. Esto es la superflexibilidad. Flexibilidad es, en suma, que el marketing externo, es decir, el esfuerzo para generar valor en el mercado, supere con creces al marketing interno, el esfuerzo para ponernos de acuerdo. Si más gente participa en los esfuerzos de cambio, si más gente tiene sensibilidad de negocio y le entiende al negocio, si sabemos dedicar tiempos en oasis de reflexión para pensar los cambios que tenemos que hacer y se le asignamos recursos, entonces el marketing interno va a ser un numerador, un denominador pequeño y el marketing externo va a ser un numerador grande. El marketing externo es lo que necesita crecer. Ese es el momentum, el esfuerzo que le ponemos a conquistar los mercados de nuevas formas o los nuevos mercados de las formas que conocemos. Esto es la superflexibilidad. Me gustaría escuchar sus preguntas en el poquito tiempo que nos queda. Hola Carlos, muchas gracias por tanta riqueza en este webinar que nos acabas de compartir. Tienes muchas felicitaciones de la gente y muchos agradecimientos obviamente por las aportaciones que las acabas de hacer. Hay muchas preguntas, nos ganó un poquito el tiempo, pero era tan rico el contenido que debíamos de exponerlo. Entonces voy a proceder a hacerte un par de preguntas, dos o tres preguntas de acuerdo al tiempo, porque estamos sobre la hora, nos vamos a pasar un poquito, pero por respeto a los participantes. Muy bien, aquí te preguntan, ¿cómo podemos convertirnos en una empresa disruptiva? Bueno, pues de esto hemos hablado en toda la sesión, necesitamos primero que nada desearlo, desearlo y pensar cómo puedo armar un equipo dentro de mi organización que nos dediquemos de manera sistemática y metódica a estudiar el mercado, a estudiar la competencia, a estudiar el mundo y sobre todo a estudiar a los clientes para ver cómo podemos discurrir algo nuevo que ofrecerles y que ellos valoren y que nos haga diferentes. Si nosotros encontramos a un grupo de clientes, a un segmento de mercado que por sus preferencias y su comportamiento le dan mucho valor a un rasgo que yo soy capaz de desarrollar mejor que los demás, ahí es donde debo concentrar todo mi esfuerzo, ahí es donde debo impulsar a mi empresa para crear Momentum. Enfóquense más en las mejores oportunidades de su mercado, estudienla de manera sistemática, construyanla con recursos y con talento y se convertirán en disruptores. Tenemos una pregunta más y nos preguntan si el Momentum podría desembocar en la venta de la empresa. Vaya, qué pregunta. Esa pregunta sí es discontinua. Esa pregunta sí demanda flexibilidad. Si el Momentum podría... A ver, si nosotros estamos en un buen momento porque traemos un gran Momentum y la fertilidad de nuestro mercado se sigue abriendo, la fecundidad de las oportunidades que dieron origen a ese Momentum siguen vivas y la empresa promete prosperar gracias a ese Momentum, claro que ese es un gran momento para vender. Cuando ya agarró vuelo la empresa, cuando ya agarró tracción la empresa, es cuando los inversionistas se van a fijar más en ella y van a pagar un mejor múltiplo por ella. Sí, claro que sí. Muy bien. Vamos a hacer una última pregunta, dado el tiempo. ¿Cómo pueden los dueños... Es una pregunta doble. ¿Cómo pueden los dueños impulsar la flexibilidad y qué hacer cuando alguien no se suma al proyecto de superflexibilidad? No hay tiempo para los opositores en estos tiempos, pues. No hay espacio para los opositores. Si alguien se opone, busquen la manera de darle la vuelta. No digo que se le pierda respeto a la gente de ninguna forma, pero sí digo que no hay espacio para quien esté bloqueando el cambio, ¿sí? Asígnenle una responsabilidad, busquen la manera de sacarle la vuelta y si es posible y no hay otra alternativa, pues quítenlo de en medio. O sea, cuando la empresa encuentra un camino y necesita la energía de todos para crear Momentum, busquen primero los aliados, que primero agarren la onda, que primero se involucren, que primero sueñen con ustedes en que eso va a prosperar y va a funcionar. Y con esas alianzas traten de convencer a los demás, pero cuando se topan con pared, con un obstáculo insalvable, hagan el obstáculo a un lado y sigan caminando. No permitan que los detengan. Ese es mi consejo. Muy bien, Carlos, pues vamos a finalizar la sesión del día de hoy, no sin antes agradecerte nuevamente por tu tiempo, por compartirnos tu expertise y sobre todo, pues aquí hay muchos abrazos y todo que te debemos de compartir en su momento. Felicitaciones, abrazos y pues bueno, pues gracias nuevamente. Gracias a todos por su presencia. Les recordamos que la próxima semana, el jueves 2 de julio, vamos a tener nuevamente en vivo este webinar. Para quien guste verlo, será a las 7, a las 7 p.m., hora del centro de México, hora de la Ciudad de México. Pues estaremos posterior a ello, incluyéndolo en nuestra plataforma para que puedan verlo grabado, así como toda la serie que ya se ha transmitido, se encuentra ahí disponible para ustedes. El e-book lo estarán recibiendo nuevamente al final de esta sesión, con la presentación y con los artículos. Pues gracias a todos, un abrazo y esperamos verlos la siguiente semana y en los próximos webinars, como ya les mencionó Carlos, terminaremos con esta serie a finales del mes de julio. Gracias y que estén muy bien. Gracias a todos. Nos veremos pronto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.